Yo cuando veo que el camión viene retrocediendo, ¿me entiendes? Yo coloco el retroceso para tratar de retroceder para atrás porque igual yo vi que venía rápido y dije, ¿qué está pasando? Y pronto se dio cuenta de que estaban en peligro mortal, porque tal como se ve en este registro inédito, este hombre armado y con equipamiento militar bajó de una camioneta, que según la fiscalía presenta una denuncia por robo, y comenzó a disparar contra la cabina del camión cuya cámara captó el ataque segundo a segundo. Fueron varios tiros y cuando llegó al lugar donde él estaba detenido lo obligó a bajar. Lo amenazó, lo arrojó al suelo. Aunque él no puso resistencia, la violencia continuó. Mandó cuatro tiros al lado de mi cabeza, cuando yo estaba botado. Pero eso no lo gastó el video que tiene usted. Y se puso peor, mirando el registro y recorriendo el área. Recuerda que por un momento pensó que lo iban a asesinar. Porque lo otro le decían que me matara. Y de ahí después cuando llegó la otra camioneta ya ellos, como que no sé, conversarían algo entre ellos, no sé yo, porque con los disparos no se escuchaba bien. Y de ahí yo ya me dejaron, yo arranqué por el lado del camión para acá, por la orilla. Este sujeto no fue el único autor del ataque. Era parte de un grupo de al menos 10 encapuchados que se movían en camionetas, tal como los captó este avión de observación de incendios forestales. A la caravana fueron incorporando nuevos vehículos que habrían robado durante la misma mañana del miércoles a empresas forestales que trabajan en el sector, incluyendo esta camioneta. Así fue como emboscaron a conductores y quemaron un total de 10 máquinas, camiones y vehículos menores en Los Álamos y Curanilagüe. En uno de los puntos donde atacaron se encontró este rayado. Quien se acudicó este atentado incendiario es la resistencia mapuche-lafquenche. ¿Y qué exigía? Exigía la libertad de ocho de sus integrantes que fueron condenados en diciembre pasado por el asesinato de un comunitario mapuche, don Eleoro Raimán. Pero además dispararon contra los trabajadores. Tres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Fueron trasladados al hospital de Curanilagüe. Estos fueron derivados de inmediato a centros asistenciales y afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Vemos con indignación y total impotencia cómo nuestros trabajadores son atacados por estos grupos organizados. Organizados y con un alto nivel de equipamiento y preparación que les permite seguir actuando incluso en el estado de emergencia vigente en la macro zona sur del país, que mantiene a más de 2.000 militares desplegados en las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Hoy estos videos son analizados por la PDI, así buscan determinar las responsabilidades en este nuevo episodio de violencia.